Shen lo bien abierto Ah, bueno, bueno, bueno Murió, murió, murió Murió Ché ¿Qué? ¿Quién te mató acá? ¿De quién es este gravestone? Che, ¿me mató? ¡Boludo! ¡Está buggeado! ¿De dónde? Ah, lo grabé, lo grabé, lo grabé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está buggeado ahí, está buggeado ahí, Marquita, para Hazlo que salga, hazlo que salga Igual ya lo grabé ¿Pero no lo grabaste ya? Sí, ya yo lo grabé Listo, listo